Ya llegó, ya llegó Haz dúo de la cumbia exacta y participa por un kit exacto con Unos audífonos, una tarjeta de streaming, una tarjeta para videojuegos online Y tres pases dobles para el cine Ingresa a nuestro TikTok arroba exa FM Checa el video de la descripción y realiza tu baile Esta es la cumbia exacta, la que la gente se sabe cantar Un jurado interno seleccionará al mejor Tomando en cuenta la actitud, originalidad y por supuesto, la coreografía ¿Qué esperas? Demuestra que naciste para bailar En la estación de arrancar, estamos listos ya para hacerte bailar